Han pasado más de cuatro años desde que con un breve tráiler Ninja Theory nos pusiera los dientes largos por primera vez con Senua Saga Hellblade 2, un videojuego que, como veréis en este análisis que hemos hecho en PC, gracias a un código facilitado por Xbox España, es una secuela que en lo mecánico no revoluciona ni altera demasiado lo que había en aquella producción de 2017, pero que no tiene ni punto de comparación en todo lo demás. Es cinematografía interactiva del mayor nivel, con un ritmo impresionante que no deja de ofrecer momentazos, con un tratamiento de la imagen y del sonido como pocas veces se ha visto en un videojuego y que externaliza y lleva más allá el viaje interior de Senua. Esta secuela comienza poco después de los acontecimientos de Hellblade Senua's Sacrifice, una historia aquella más de sensaciones que de hechos, que aquí se cuenta con un resumen funcional para poder disfrutar de la secuela pero que no hace justicia a las emociones vividas en aquella trama en la que una guerrera celta emprendió un peligroso viaje exterior e interior para liberar el alma de su amado a la vez que afrontaba y aceptaba su particular manera de ver y oír el mundo, su psicosis. Esto último siguió teniendo mucha importancia en Hellblade 2, que comienza con Senua naufragando junto al resto de esclavos de los que formaba parte en la tierra donde habitan los vikingos de los que busca vengarse por lo que hicieron a su pueblo. Si bien las reflexiones interiores de las muchas voces de Senua continúan presentes, esta secuela ofrece una trama menos intimista. Es una historia más coral aunque continúa representando la particularidad mental de la protagonista, como la afronta y cómo se relaciona con el mundo. A lo largo del viaje conoce y es acompañada por otros personajes muy bien dibujados, con sus propias disputas internas, líderes de tribus que requerirán de la ayuda de la guerrera celta. Senua ya no es solo el personaje en constante dolor tratando de aceptarse, sino que es capaz de ayudar a los demás frente al terror que amenaza este precioso mundo. Sí, terror, porque Hellblade 2 lleva varios pasos más allá en la oscuridad de su predecesor, en parte por la mayor espectacularidad audiovisual. La angustia, lo desagradable, lo sangriento, lo macabro y las injusticias son una constante en un juego duro emocional y visualmente, pero no quiere contar solo esa parte de la historia, esa parte de Senua. Por ello lo contrasta y lo alterna con momentos de gran belleza, de misterio y de asombro, de situaciones donde esta Islandia virtual se muestra como un entorno precioso, un lugar a la vez natural y alienígena. Un mundo, como ya lo era en el primer juego, completamente lineal, con caminos claramente marcados que tan solo nos propone salirnos de la ruta principal para descubrir unos pocos coleccionables narrativos que también destacan por la forma de dar con ellos. No tendría sentido dar más libertad ni ensanchar la propuesta. Aquí lo importante es la narrativa, la consecución a buen ritmo de momentos espectaculares y el asombro visual y sonoro, incluso por encima de lo que hacemos a los mangos. Porque en lo mecánico, Hellblade 2 no ha cambiado mucho. Siguen existiendo los puzles de encontrar símbolos por el escenario para desbloquear el camino. Requieren explorar una pequeña área y observar el entorno desde distintas perspectivas, pero no suponen un reto. A ellos hay que sumar otro tipo de rompecabezas en los que debemos dar con unos orbes y colocarlos en un pedestal para poder avanzar. Tampoco son difíciles, aunque sí muy curiosos visualmente. Y no faltan tampoco los momentos de pasar por pasillos estrechos, de escalar muros con mucho sufrimiento y de dar paseos mientras Enwa dialoga con otros personajes y con las voces con las que conviven. Si nos ceñimos a lo que hacemos con las palancas y los botones, tampoco hay mucha evolución en el combate. Hay algo más de variedad de enemigos, pero aún insuficiente. Son enfrentamientos coreografiados en los que los adversarios se piden a la vez para atacarnos. Disponemos de un golpe básico y otro fuerte, una esquiva y un bloqueo. Todo se basa en esquivar los golpes que no se pueden desviar y acertar esos desvíos para que se cargue el poder del espejo que nos permite ralentizar el tiempo y acabar con el oponente. No quiere ser un reto de que cuente con dificultad dinámica, sin ofrecer tensión y mucho, pero que mucho espectáculo. Sin embargo, explicar con esta definición de las mecánicas lo que hace Hellblade 2 con sus sistemas interactivos no hace justicia al juego. Aquí que la pulsación del botón está vinculada a una experiencia narrativa cinematográfica, a una historia en la que la espectacularidad es la mayor de sus prioridades. Sí, los combates pueden ser sencillos, pero las coreografías que se muestran en pantalla, la interacción entre los personajes y el cómo fluyen los espadazos y las ejecuciones es algo sin parangón en este medio. Similarmente, los puldes pueden ser básicos, pero como algunos de ellos transforman el mundo a nuestro alrededor, no solo es potente visualmente, sino simbólico a nivel narrativo. Incluso los momentos en los que entran en escena los gigantes, situaciones increíbles de las que no podemos ni queremos deciros mucho, son muy básicos en lo jugable, pero son una barbaridad en cuanto a su puesta en escena. Nos habría gustado que estos puntos álgidos del videojuego fueran más numerosos, aunque tampoco hay mucho espacio para eso. Esta secuela es aún más contenida que el primer Hellblade, en apenas 7 horas podéis ver los créditos, pero también es una experiencia mucho más tensa, grandilocuente e increíble que, además, ofrece una motivación narrativa para rejugarla que nos ha parecido muy original e interesante. Hellblade 2, por lo tanto, es una experiencia que no contentará a todos. Dependerá de la amplitud de miras que tenga cada cual ante lo que es un videojuego y a su opinión sobre cuán interactivo debe ser para serlo. Por aquí hay momentos en los que no teníamos claro si lo que estábamos haciendo con el mando influía en lo que se mostraba en pantalla, aunque la respuesta en la mayoría de los casos, para nuestra sorpresa, es que sí. No es solo porque las escenas cinematográficas son casi indistinguibles de las jugables, sino que ambas fluyen y se relacionan para ofrecernos un El Hombre del Norte hecho videojuego. Para ello se sirve, como estáis viendo en este vídeo, de un fotorrealismo sin precedentes. Es una pasada en lo técnico, lo más increíble que hemos visto en esta generación con permiso de Alan Wake 2. Las texturas de esta Islandia virtual, el tratamiento de los ropajes, las caras y sus animaciones, la iluminación, los reflejos, la distancia de dibujado, la vegetación, quitando alguna cosa que contrasta como el agua, es el primer juego que ofrece lo que prometía Unreal Engine 5. Pero lo técnico se lleva más allá y se complementa con lo artístico. Hay buen gusto en el tratamiento de la imagen, todo luce mucho más espectacular de lo que es por sí mismo gracias al uso que se hace del color, de los efectos imposibles que se suceden en pantalla, de las coreografías genialmente dirigidas en los combates, por una cámara que se mueve y se coloca en sitios de una manera irrealizable en una película, por un posprocesado abundante que utiliza mucho el difuminado, el fuera de campo y la luz efectista. Es una pasada visual que se eleva con uno de los mejores trabajos sonoros que hemos visto en un videojuego. La banda sonora, que parece querer recordarnos a la citada película de Reborn Eggers, es una maravilla que se complementa con la expresividad de las actuaciones y lo que ya era la seña de identidad del primer Hellblade, el audio binaural, utilizado sobre todo para las voces interiores de Xenua que la castigan y la animan, pero también por los efectos, los quejidos y el paisaje sonoro que viene de todas las direcciones, como indican al arrancar el juego, por favor, jugad con cascos. Todo este espectáculo tiene un coste que, una vez con el mando a las manos, no afecta tanto como pudiera pensar. ¿Qué ocurrió con Resident Evil 4, The Evil Within y The Order 1886, entre otros? Hellblade 2 se juega con bandas negras incluso en la versión para PC, a no ser que se tenga un monitor ultra panorámico. Es un juego exigente en lo técnico, que funciona en consola a 30 imágenes por segundo y cuyos ajustes en PC son una maravilla. Es un título bastante maleable que nos deja ver tanto en cifras como en la imagen resultante los cambios que estamos haciendo al momento y que incluye varias tecnologías de rescalado necesarias para alcanzar una experiencia fluida. En nuestro equipo, jugando con una gráfica NVIDIA GeForce RTX 3070 de 8 GB y un procesador Ryzen 5600X, pudimos jugar a 1440p con DLSS en modo calidad a un promedio de 44 imágenes por segundo. En definitiva, Hellblade 2 es una cuidadísima experiencia audiovisual que lleva más allá la historia de Senua. Una aventura intensa con un ritmo muy bien medido que, aun con mayor concisión que su predecesor, nos regala un momentazo tras otro, tanto por los acontecimientos en sí como por cómo se representan en pantalla. También es una obra que pone esa espectacularidad, esa cinematografía y esa narrativa en un primer plano. Los puzzles sencillos y conocidos el primer juego y los combates coreografiados con poca chicha jugable existen para dinamizar la partida, para ofrecer algo más que el avance por el escenario y la visualización de secuencia. Pero quedarse en la superficie, en el logro técnico y artístico que es en lo visual y lo sonoro, sería no hacerle justicia. Ninja Theory ha construido una historia intensa en la que no falta ni sobra nada. Un viaje emocional del que es difícil despegarse hasta que aparecen los créditos. Y un hito al que las demás aventuras cinematográficas deberán mirar. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!